Hola amigos de JesusML, bienvenidos de nuevo a su canal y en esta ocasión les traigo un gameplay con Nolan. Y nada gente, ya saben, recientemente se ha estrenado este nuevo héroe, apenas tengo unas dos partiditas que me jugué en clásica y he decidido cometer el arriesgue de lanzarnos a Ranked a ver que tal nos ha ido y la verdad que mis primeras impresiones de él es que es bastante, bastante bueno, creo que funciona muy bien y ya lo comentaré más a detalle en lo que es el vídeo. Así que nada gente, vamos a pasar al gameplay, pero antes de ello, ya saben, si quieren participar para ganar una skin tan guapa como la que están viendo en estos momentos, solamente deben de comentar el minuto exacto en el que aparece este sticker y ya estarían participando. Recuerden dejar un comentario para que YouTube no lo marque como spam y no borre sus comentarios y así puedan participar y compartirlo por más gente para que puedan todos participar en el sorteo. Así que nada, vamos a pasar directamente al gameplay. ¡Vamos allá! Y vale gente, ya estamos aquí en el apartado del gameplay. Voy a dejarles aquí un recorte con la build que estoy utilizando en esta partida, también los dos emblemas. Sin embargo, cabe mencionar que como les comento, apenas llevo unas cuantas partidas, no lo he probado lo suficiente para traerles una guía avanzada, así que esto es básicamente una guía express para que más o menos entiendan de qué va y cómo se maneja. Vamos a comenzar explicando su pasiva, la cual nos indica que cada habilidad de Nolan va a dejar esta grieta espacio-tiempo, la cual va a ralentizar al enemigo y además, una vez que se crea una segunda grieta sobre de ella, va a hacer una especie de explosión. Va a explotar en esa área y aquí quien va a terminar explotado es el Sass, que por andar de graciosito, burlándose, logramos sacar la primera sangre sin ningún problema. Y como les comentaba, estas grietas, una vez que acumulas otra marca sobre de ella o cerca de ella, va a crear una explosión que va a atraer hacia el centro a lo que serían los objetivos y además va a causar daño en área. Esto es bastante bueno porque nos permite tanto farmear como para lo que son enemigos un tanto blandos, meterles bastante daño con estas marcas. Es súper importante que sepas jugarlas y posteriormente tenemos esta pasiva. Como pueden ver, tenemos nuestro básico mejorado. Nos mejora el alcance y además, una vez que lo conectamos, vamos a crear una grieta espacio-tiempo, por lo cual nos ayuda a acumular más fácil lo que serían las marcas. Esta pasiva, para poder desbloquearla, tenemos que estar 5 segundos sin infligir daño o recibiendo daño. Si pasamos 5 segundos recibiendo daño o nosotros sin infligirlo, vamos a poder desactivarla y va a ser bastante buena porque realmente para empezar el combo es con lo que siempre vas a querer empezar. Y aquí es un ejemplo, entramos bastante bien con la pasiva, sin embargo, la definitiva no le hizo el suficiente daño para llevárnoslo y llega el saber y termina reclamando nuestra vida. Como les comento, son las primeras partidas, así que aún no tengo tanta noción de cuánto aguanto ni de cuánto daño puedo hacer conforme voy equipándome. Y lo que sí les puedo recomendar es que al principio no está tan fuerte, así que necesitan farmear. Es un héroe, pues básicamente como cualquier asesino, tienes que ir farmeando para ir sacando ventaja y no tienes muchísimo daño, así que debes de tomarlo en cuenta. Otra desventaja que tiene es que realmente es muy buffo dependiente, casi lo diría que a nivel de Link, ya que sin esa energía no vas a poder hacer el spam de habilidades y te quedas bastante corto. A lo mejor te vas a quedar reducido a solamente hacer un combo y posteriormente no puedas sacar más provecho de él. Aquí nos encontramos al saber que se termina llevando la tortuga y vean cómo teniendo el buffo sí podemos hacer bastante spameo de la segunda habilidad y podemos escapar de situaciones de peligro sin ningún problema. Y recordemos que cada una de esas grietas que vamos dejando en el paso no solamente nos sirven para poder infligir más daño, sino que también una vez que las toca el enemigo va a estar ralentizado, entonces nos permite escapar muchísimo más fácil. Básicamente para mí el combo con el que lo estuve jugando al menos estas partidas que lo he utilizado es entrar con el básico de la pasiva que va a crear una grieta, posiblemente la primera habilidad para hacer daño y explotar la grieta y de ahí si intentan escapar o intentan hacer cualquier cosa tienes la segunda para perseguirle o la puedes utilizar también para escapar. Aunque para escapar mi favorita es la definitiva, ya que es una ultimate que la verdad está muy bien hecha ya que te quita el CC y esto es importantísimo porque para mí todos esos asesinos que no tienen una movilidad extrema por lo menos deberían de tener alguna inmunidad, algo que les ayude a poder sobrevivir en las TF y en este caso creo que su definitiva le puede servir bastante ya que te quitas cualquier CC, no eres inmune pero te eliminas el CC y además te da un brinquito que lo puedes utilizar tanto para escapar como de forma ofensiva, pero por lo regular siempre lo usas para escapar porque una vez que lo avientes vas a crear tres marcas de esas de espacio-tiempo que si conectan con otras marcas van a terminar causando una explosión y es bastante burst damage. Al principio no se siente tan potente la definitiva, prácticamente la usas para escapar y eliminar los debuff pero posteriormente conforme avanza la partida y te vas haciendo el equipamiento vas notando el daño que causa y ahí como pueden ver se quedó a nada, a nada se ha quedado esa Freya y es que como les comenté al principio de partida sí tienes que farmear bastante para sacar su mayor daño. Y desafortunadamente nos comemos mil ultimates del equipo enemigo, pero ahí el Saber termina muerto en las manos de estas mecánicas de la Nana que lo terminó metiendo bajo torre con un Flameshot así que bastante bien ahí el jugador de Nana, 10 de 10 y aquí simplemente es como les comentaba creo que sí tienes que farmear, no eres muy agresivo en early game a pesar de que le sacamos un acril bastante fácil al Sass y aquí como pueden ver entramos sin ningún problema, yo obviamente voy por el daño que es el Sass y posteriormente si podemos pues eliminamos al Mosco pero aquí se va a notar bastante el tema del buffo, vean como no tenemos el buffo y no podemos hacer ese spam de habilidades como nos gustaría y nos cuesta pues asegurar las kills o tener el daño porque no llegamos, básicamente no podemos llegar entonces les comento que sí es bastante buffo dependiente y a menos de que guardes toda tu energía para poder hacer una entrada no vas a poder hacer gran cosa si tienes una o dos rayitas como pueden ver en este momento así que es súper importante que tengan el buffo azul siempre en cuenta antes de iniciar TFs o hacer cositas arriesgadas la Freya toda la partida se la pasó haciendo de Split Push y realmente no voy a comentar tanto la partida, voy a estar hablando más de lo que es Enola porque quiero traerles estas primeras impresiones aquí le entramos con todo y obviamente aunque tenga la venganza y se me hace que está bastante rota Freya pues al recibir tanto daño, tanto mágico, el CC y todo, tenía que caer y realmente los básicos no son lo más importante con Enola de hecho casi ni siquiera los usaría porque no es uno de esos asesinos que vas a poder tener un tradeo largo hay que tomar en cuenta que Enola es muy parecido a lo que sería Amon o muy parecido también a Saber prácticamente porque es de entrar, meter tu burst y terminar saliendo no te debes de quedar mucho tiempo ahí porque no tienes suficiente robo de vida no tienes muy buen aguante y te pueden terminar reventando y aquí vamos a ver más concretamente cómo podemos hacer un combo la 7 mares combía bastante bien ya que ese básico mejorado va a hacer más daño gracias a las 7 mares y siempre hay que jugar con los arbustos para acercarnos lo más posible y entrar con la pasiva entramos con la pasiva, primera habilidad, segunda habilidad, reventamos marcas y intentamos escapar con lo que sería la definitiva prácticamente ahí salió el combo, lo hicimos bastante bien reventamos al Johnson ya con la definitiva entonces quiere decir que ya empezamos a tener pues algo de daño de igual forma creo que tiene bastante movilidad la segunda la podemos spamear constantemente y sumado a la ralentización puede salir de situaciones de peligro sin ningún problema y también tiene bastante daño para poder reventar todo lo que sería magos, ADCs y algunos pues squishy combatientes y conforme va avanzando la partida va a ir mejorando tu desempeño puedes hacer jugadas más arriesgadas aventarte uno contra dos porque vas a tener suficiente daño siempre que tengas ese buff azul vas a poder hacer spam de las habilidades por lo cual vas a poder meter muchísima ralentización mucha explosión con lo que son las marcas y además pues tiene bastante bastante daño como les comentaba a pesar de que se me hace un héroe muy muy interesante y que viene a aportar cositas nuevas a lo que sería el juego no creo que sea realmente un pick del cual tienes que o lo baneas o lo juegas creo que tiene muchísimos counters y un claro ejemplo es Saber Saber con la definitiva lo puede reventar y sacar del juego creo que Link también puede hacerle un poco de counter ya que le puede cazar bastante fácil ya que Link tiene muchísima movilidad puede tradear más tiempo que él se inmuniza con la definitiva de las marcas entonces básicamente otros asesinos si le pueden hacer bastante counter además sumado pues a toda la curación que hay en el nuevo meta que es de muchos soportes y también que los tanques siguen bastante fuerte creo que de hecho el meta no me parece que sea uno de los mejores para jugar asesinos está muy fuerte los tanques le acaban de dar soporte a lo que serían los soportes y aquí como pueden ver entramos con todo reventamos al equipo enemigo y es básicamente el combo que debemos de intentar hacer entrar simplemente hacer el burst y posteriormente salir y hay que tener cuidado porque el Saber era bastante bastante campero y todo el tiempo estaba escondido en los arbustos la verdad que jugaba bastante bien jugaba como se tiene que jugar el héroe pero aún así era bastante tedioso como comentaba me parece que el meta no es de lo mejor para ahorita estar jugando asesinos creo que hay cosas muchísimo más fuertes el Saz que ni siquiera se da cuenta que ya le hemos entrado gracias a la pasiva y le terminamos reventando bastante fácil no le da tiempo ni de meter la definitiva Laila estaba trolleando un poquito en la partida y la verdad que jugaba bastante mal siempre se estaba muriendo con el Saber y es que siempre andaba sola y aquí podemos ver un poco el potencial del campeón vean con esa definitiva como explotamos al Johnson y terminamos saliendo sin ningún problema y salimos de situaciones complicadas entonces siempre les recomiendo entrar con las primeras habilidades sobre todo con la pasiva intenten no gastar la segunda habilidad el Dash para entrar porque es muy buena para poder usarla como persecución o por si se ponen las cositas feas poder salir en caso de que no tengas definitiva o que uses definitiva más Dash pues ya quedas bastante despegado de todo lo que es la TF aún así les recomiendo que siempre intenten entrar con la pasiva ya sea jugando con los arbustos escondiéndose llegando por los flancos tienen que flanquear muchísimo gente no es un héroe que se juegue de directo de veme y aquí estoy no siempre escondido en arbustos siempre intentando dar la vuelta al mapa y llegarles por donde menos lo esperen para que podamos entrar con la pasiva porque si te ven que vas a ir directo pues esa pasiva no te va a ayudar mucho y te obliga a entrar con la segunda habilidad y si bien creo que no es pecado no es malísimo entrar con la segunda habrá situaciones como esta en la que si podemos hacerlo después te va a poder costar un poco de trabajo salir entonces siempre recomiendo que si pueden entren con pasiva y si no pues ahora si segunda habilidad utilizamos primera metemos ahí el daño de la pasiva y escapamos con lo que sea la definitiva y aquí pueden ver el combo entramos usamos definitiva eliminamos el CC y escapamos o no porque aquí estaba el Saber en nuestro bufo rojo esperándonos para darnos amorcito la partida no está del todo complicada pero tampoco está regalada ya que Saber está jugando bien y Freya está metiendo muchísima presión de línea y la verdad es que esa Freya está bastante potente y me gusta bastante para jugarla pero aquí les va una confesión de Jesus Gaming y es que al entrar o cuando inicié a jugar realmente yo no sabía mucho del juego yo empecé como cualquier persona entré como casual le echaba ahí unas partidillas veía que había que pegarse y darse madrazos y se me hacía muy interesante el juego entonces realmente no sabía nada ni investigué absolutamente nada y como ustedes sabrán te da la opción de poder recoger a Freya gratis y no después la tienes que comprar y pues adivinen quién decidió comprar o llevarse gratis en esa ocasión a un Valir me llevé a Valir totalmente gratis y no agarré a la Freya así que hasta el día de hoy no tengo a Freya en mi cuenta así que nada gente dejen en los comentarios o suscríbanse si a ustedes también les ha pasado esto que no agarraron a Freya y después la tuvieron que comprar y como pueden ver aquí estamos reventando ya al equipo enemigo la Freya solo hay que tener cuidado de que no tenga definitiva y venganza porque ahí todo el daño que le hagamos nos lo va a regresar y nos vamos a terminar automatando y si hace una buena entrada realmente Tigreal es bastante bueno cositas con las cuales creo que va bastante bien y que le pueden acompañar a Nolan para hacer más daño para hacer más efectivo es Tankers la verdad creo que un buen tanque que te acompañe que meta bastante CC que él pueda meter ese control de masas para que tú ya nada más llegues y empiezas a meter el combo para reventar a todo creo que es lo mejor que te va a venir los soportes creo que son interesantes pero no me gusta mucho llevar soportes con lo que son los asesinos creo que no les terminan ayudando de todo porque como asesino tú tienes mucha movilidad y a veces los soportes no tienen la movilidad para poderte seguir el paso entonces siento que no convea tanto aún así creo que una Matilda que vaya a tanque y que te pueda tanquear y entrar porque Matilda se juega bastante agresivo puede servir bastante bien Rafaela y Florin la verdad es que también están bastante rotas no creo que sea de lo mejor con él ya les dije prefiero los tanques pero aún así como están bastante fuertes y es el metaguin de soportes creo que aún así te puede dar bastante buen resultado y aquí Saber nos estaba haciendo la campeada siempre nos andaba como que buscando el Saber y estaba jugando bien porque todo el tiempo estuvo como que pusheando buscando cositas evitando la TF porque sabe que su equipo está bastante bastante malo y entonces no puede hacer nada en conjunto pero sí individualmente sigue siendo una amenaza y la verdad que su estilo de juego me representa creo que esa es la forma en la que debería de jugar y aquí el Mosco está totalmente desposicionado entramos un poquillo con el combo y le terminamos reventando sin ningún problema Freya y Freya que no deja de meter presión de línea haciendo el Split Push sabe que pocos le podemos hacer frente juega bastante bien pero tampoco es como que pueda hacer gran cosa si estamos atentos nos cuidamos vean como escapamos con definitiva y otra vez el Saber aquí en el arbusto madre de Dios Santo siempre en el arbusto siempre esperándote y nos termina quitando el Revivir más aparte nos mata aquí vendo el Revivir ya que no me sirve para contrarrestarlo porque hemos perdido la pasiva y mejor lo vendo para que me dé ese oro y poder comprar el ítem este que te da penetración la pistolita entonces nos viene muchísimo mejor ya posteriormente de aquí en lo que juntamos el oro para volver a comprar el Revivir supongo que ya tendremos la pasiva activa y podremos sin ningún problema seguir haciendo frente a esa Freya y a ese Saber ya le reventamos está en la parte de medio el Moskov metiendo presión terminan sacando la kill de Tigreal que no era el más habilidoso Laila no sé qué chingado está haciendo hasta allá arriba la verdad aquí la Freya que se pone modo loca dice ustedes contra mí solito tengo la definitiva tengo la venganza eligo espérame tantito bro déjame tiro un poquito de maná me recupero de vida y ahí entramos con todo y le terminamos reventando sin ningún problema ya que Freya la verdad es que es muy ultidependiente y puede llegar a ser uno de los problemas que llega a tener ese héroe y es que la verdad Freya cuando tiene el inspirar o cuando tiene la venganza es muy molesta es bastante desconecta termina madreando a todo mundo entonces hay que tener cuidado y sobre todo tenerle respeto como dice el meme a Freya no hay que tenerle miedo hay que tenerle respeto y si no mal recuerdo ya en la partida el Johnson estaba tilteado y a partir de este momento ya andaba medio trolling vendió casi todo su equipamiento y se puso daño físico y no sé qué hizo ya se perdió la partida ahí porque pues ya estaba muy desconcentrado y tilteado el equipo enemigo aún así metía la verdad que bastante raro metía un poquillo de daño y aquí la TF no le ejecuta tan mal el equipo enemigo Laila no sé de dónde le salieron las manos creo que le acaba de iluminar algún tipo de dios altísimo y entramos por ese sal le reventamos queda su bichito ahí molestando pero tenemos totalmente libre este Lord ya que Saber está en la parte de arriba está haciendo un poco de push Freya puede llegar pero pues no tiene la retribución así que no debería de poder robarla y solamente me vaqueo para poder frenar ese empuje que está haciendo el equipo enemigo y como ya está acabando la partida vamos a dar conclusiones finales de Nolan la verdad que me parece bastante interesante está muy bien no creo que sea de lo más fuerte o posiblemente sí ya después con las partidas les traeré la guía avanzada y ahí les daré mi conclusión final ya después de jugar unas cuantas partidas pero así a primeras impresiones me parece que sí está muy fuerte tiene muchísimo daño tiene muchísimo spam muchísima movilidad pero creo que sí tiene bastantes counters realmente creo que le puede counterer a cualquier CC cualquier asesino que le pueda burstear Saber sobre todo le hace buen counter así que realmente no me parece que sea lo mejor de lo mejor pero muy recomendable y nada gente espero que les haya gustado que les parezca bastante bien el vídeo y si es así pues puedan dejar sus comentarios su like y compartir para llegar a más gente y aquí su poderosísimo reporte a esa Laila por haber fedeado y así que nada gente realmente espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chao 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 chao